Arriba. 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 No se imaginen lo que está pasando. Estamos en YouTube y tenemos otra vez un celular. Se lo cortó la transmisión. No, no. Es la envidia. Pero no, no. Lo vamos a hacer de todo esta noche. Porque estamos en situación de emergencia. Estamos saliendo. Pero hablamos abajo porque va a salir tu audio acá. Porque estamos saliendo a través de un teléfono. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, sí, la nota. Les queríamos contar lo que está pasando para que entiendan que estamos saliendo a través de un teléfono con una luz artificial. Maravilloso. Queremos decirles que estamos en lo que es la esencia de Las Vegas. Acá se creó Las Vegas. Y está esa calle que echada maravillosa. Chava Premont. Que es la antigua Las Vegas. Es el downtown. El primer hotel. Buzones. Está acá. Es todo acá. Esto es fervor. Es vigorosidad. Es mucho fuego. Es ardiente. Buzones. ¿Estamos saliendo al aire? Sí, esa es la nota. Ahora vamos. Estamos saliendo al aire. ¿Buzones? ¿Vamos a vender buzones? Claro, vamos a vender buzones. Vamos a contar un poco la historia de Las Vegas. Ustedes saben que se descubrió que acá había tribus hace 10.000 años atrás. Y en el 1844 vino este señor, Fremont, que se instaló acá. Era un militar. Se le pusieron a esta zona y le pusieron Fremont. Después, a partir de ahí, empezó a cambiar todo. Empezaron a traer los casinos. Después nos lo dejaron acá y la magia se metía y se quise imponer y se fueron todos para eso. Se fueron para eso. Y acá quedó, claro, como otra zona. Como esta zona estaba bastante abandonada, se les ocurrió hacer toda esa pantalla gigante y ahora es una gran atracción. Bueno, vamos a ver una nota, a ver si logramos conectarlo bien como corresponde y dejamos de salir a través de un teléfono celular. Viene todo el pistolero. Exactamente. Vamos a mostrarles. Esto está pasando en Arizona, un lugar donde se vive de una manera muy distinta. Mira. Porque acá está el... Estamos en Arizona y hay una particularidad muy interesante. Mucho desierto y es toda una colección de buzones, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gente vive muy lejos y no tiene posibilidad de comunicarse de otra manera. Claro. Volvemos a lo espistolar. Es increíble. O sea, hay una casa por allá en el medio del desierto y la otra está por allá. Ah, entonces tienen acá todos los buzones. Es cierto que participo, ¿no? Está bueno también. Me parece lo máximo en esta época. Todos los buzones juntos. Viene el cartero. Le ponen las cartas o lo que cada uno quiera enviar. Mike, Cindy. Mike, Cindy. 18628 en igualdad. Wild Drive. Y cada uno tiene, viste, no sé, rancho, mirá. Y cada uno tiene su correspondencia acá. Otra de las cosas que son increíbles es como las distancias son tan grandes. No hay porteros ni expensas. No hay porteros ni expensas. Claro, está todo acá. Qué bien, porque lo que cobran los porteros... Ay, lo que son las expensas en Buenos Aires, por favor. Estamos hablando de la época más adelantada, globalizada, de cuanto a comunicaciones y mirá. Las distancias son las distancias. Las distancias son las distancias y mirá cómo se cubren acá y cómo la gente se comunica. Mira, dice, cuidado que hay robos en las cajas. Lock your box. Cierren sus cajas y que llamen al postmaster, al cartero, en caso de que descubran un robo y acá está el teléfono del cartero. Hay cosas en todos lados, pero bueno. ¿Cómo se sabe cuando hay cartas? Pues levantan la barrera. Pones así y entonces ya saben que hay una carta. Divino. Vamos a bajarle por una avenida al pedo, pobre. Todos estos lugares me parecen para hacer fotos tipo moda. Top modos. Se te ve la paza. Me levanta la paza. Acá es legal tener armas, así que rajemos porque no van a cagar a tirazos. Bueno, y acá estamos parte de la historia de Arizona, es la falta de agua. La falta de agua y miren lo que es esto. Miren cómo se nutren de estos pozos para comprar. Esa bombilla tiene que ver con un límite del agua, ¿no? Una vez que se prende, es que está lista para cargar. El señor está comprando 400 galones de agua. Uso una moneda de 25 centavos, Ale, nada más. 20 centavos, contame. Claro. Ahora, ¿400 galones? Por 40 galones. No, 400 galones. Ah, 25 centavos por 40 galones. Claro, por dos galones. ¿Pero de cuánto? 40... No. El galón tiene 4 litros. 4 litros. Entonces, espera, 40 galones. Por 40... 160 litros. No, por 200 galones. El 400... Lo que cuesta son 40 galones 25. Entonces, espera. Yo tengo uno. Me llevo 4 galones. No, espera. Me parece una clase matemática que está en cero. Uno, cero. Señor, ¿cuánto le sale todo esto? ¿Cuánto? ¿Cuánto le sale todo esto? 9 quarters. 9 quarters. 9 quarters. 2 dólares. Ah, 2 dólares. 25 centavos. Le sale esto. Que mirá lo que... Gigante. 2 dólares y muestre los centavos. Son 1.600 litros. 400... I can't believe. You have... ¿Puso cloro él? You put like some chlorine, no? A little bit. Just in case. And it's drinkable. Ya. Sí, ya lo puede tomar y todo. 1.600 litros salen entonces 2 dólares con 25 centavos. Bueno. Están todos esperando. Mirá, ya viene otro con... Entonces, moraleja, hay que vivir en casa con estos tambores. Porque te salen 2 dólares, imagínate tú. Son mucho más barato. Agua corrida. Que estoy... Voy a hacer un cambio de caños que me salen un huevo. Por favor. Por favor, gente, volvamos a los galones. Bueno, estamos en vivo y en directo. Recuperamos por momentos la cámara. Esto es así. Estamos en la ciudad de las luces medio oscuras recuperando cámaras, que es lo que pasa. Claro. Lo que suele pasar cuando la tecnología te supera. No, es que estamos... Le contamos... Mira, recién salimos con esto al aire. O sea, sí. Con este teléfono. Ahora ya estamos con la cámara y con la mochila. El tema es que si nos metemos más para allá, que es lo que queríamos recorrer todo en vivo, se corta porque esa mega pantalla que tienen ellos, que tienen 150 millones de luces LED, no dejan pasar la señal para poder transmitir en vivo. Claro. Entonces, ese es el tema que... Esa es la tecnología en contra. Te das cuenta, en vez de estar a favor, es en contra. Pero bueno, hay algo para tirarnos que está bueno. Sí, bueno, acá arriba uno se sube ahí arriba del todo y hay una opción que te puedes tirar tipo Superman y pasar todas esas pantallas de una punta a la otra. Qué bueno. Tenemos que ver si nos animamos. Yo te digo que hoy con... Me animo. Me animo. Me gusta el riesgo. Me gusta el riesgo. Como Superman. Sí, sí, sí. Superwoman. Claro. Wonderwoman. Wonderwoman. Lo podemos hacer. Entonces, bueno, justamente hablando de riesgo, nos hemos arriesgado enormemente con la señora Moria Kazan porque estuvimos en un lugar donde te sientan en una silla y te tiran del Hotel Río bien alto y te tiran hacia el hotel de enfrente. Es una sillita con las piernas colgadas. Sí, con las piernitas colgadas y con... Y, bueno, es una sensación de vértigo, pero hermosa, pero a mí me causó algo especial. Pero aterradora también. Nosotros tenemos un poquito de imagen para que entiendan bien donde uno se sienta y de cómo es el lugar. Porque la verdad, ahí lo estamos viendo, la verdad que es impactante. Es ir de un edificio al otro a más de 150 metros de altura. Y es como que te tiran. Como si fueras un equilibrista, pero sentado en una silla. Y, además, va... El efecto es ese. Ahí me da, te juro, yo soy como valiente para estas cosas, pero en el momento que vi que los pies los tenía colgados y, aparte, lo que venía abajo era todo como un hotel abandonado. Pero lo que hay que hacer es no mirar abajo. Yo miré abajo. Siempre arriba, baby. Yo tuve que mirar abajo y un poco me agarró tembloroso. Aparte, porque en un momento tomó una velocidad que parecía que nos estrellábamos contra el traído. Claro, y frena de golpe. Pero es muy interesante. Bueno, como todos los juegos acá, tienen el, así, el lap de adrenalina que uno necesita en esta ciudad. 60 kilómetros por hora. Si no tenés adrenalina, te la meten con el oxígeno que te mandan todo el día en cualquier lado. Es verdad, yo me despierto a las 4 de la mañana. Te tiran oxígeno puro para que no duermas mucho y estés atento, digamos, y puedas ir a jugar. Pero bueno, vamos a una cosa. Vamos a ver esta nota y vamos a ver si después nos animamos a meternos un poquito más. A meternos en eso que volamos tipo... Y vemos si se nos corta o no se nos corta. ¿Qué hacemos? Vamos... Estamos bien, o sea, se nos ve. Vamos probando, vamos probando. Esto algún día va a pasar. Si no, para que... Vamos caminando para atrás y que alguien nos indique. A ver, estamos al aire. Dale, estamos en el aire. Vamos al aire. Estamos probando hasta cuando... Así se nos ve. Así se nos ve como estoy vestida, mostrame. Ay, pero mirá que diosa. Pero mi amor, por favor. Son como cintas de encaje. Claro, estoy así medio... Encima de cuero. Medio osado hoy. Medio osada más que sado. Bueno, Mariano nos sigue que es un genio. Vamos retrocediendo hasta donde se pueda. Si queremos mostrarle un poco más del lugar... Si no, nos damos la nuca. No conviene dar siempre la espalda. Vos tenés una muy linda espalda para mostrar. Vos también. Bueno, estamos todavía al aire. Seguimos en vivo. Seguimos en vivo. ¡Vos qué anos, Galito! ¡Vamos en vivo! Por ahora vamos bien. Mirá, ahí está subiendo este ascensor que está subiendo ahí. Va a ir a la gente a tirarse. Ah, están tirándose allá, pero... Allá hay cuatro que están volando en este momento por el techo. Claro, sí, sí. Queremos probarlo después. Y después no sé si vamos a llegar a hacerlo en el programa de hoy. Intentaremos. Correa a los señores. Lo vamos a llevar puesto. Hoy, de argentinos, sí, por todos lados. Bueno, seguimos probando la transmisión de emergencia que estamos teniendo hoy. Y vamos a ver... Seguimos al aire que esto es increíble. Es lindo lo de ir para... Es linda la parte de atrás también, ¿eh? Está bien. Está bueno ir para atrás de vez en cuando, ¿eh? Esto de ir probando hasta cuando se... La gente apueste. Apueste en la casa. ¿Cuántos segundos quedan hasta que se nos vaya la señal? Claro, apuesten, apuesten. Pero me encanta caminar para atrás. Pero mira, vamos... Lo hago también cuando hago caminata. Conviene ir para adelante y para atrás. Vamos a sacar culo ahora. Vamos a quedar con la cola así bien... ¿Se cortó? No, no se cortó, no se cortó. ¿Hacen los stops? Al final no la capaz que... Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Sabés que capaz que una vez que enganchamos... Ahora no se corta, viste? Me encanta el stop. El stop. Estamos al aire, estamos al aire, estamos al aire. Bueno. Yo estoy combinando cámara y que me tome el cámara. Estamos haciendo pruebas en vivo, ¿eh? En momentos más ya llega la prueba más riesgosa de Las Vegas. Nos tiramos en una silla de una punta del edificio hacia la otra. A mí acá se me está cortando ya. No sé si sigue. Pero seguimos al aire, ¿no? Seguimos al aire. Ah, no, ahí, ahí, ahí volvió Valeria. Bueno, seguimos. Bueno. Otra cosa que hay acá que se la vamos a mostrar luego si nos alcanza el tiempo en este programa de emergencia de hoy. Es un lugar donde te meten enfermeras que está acá también a comer. Bueno, a enfermeras a comer. Pero primero agradezcamos a toda la gente que nos está viendo, que nos vio y que fuimos tendencia todo el tiempo y la mejor onda con nosotros. La mejor onda, la verdad. Agradecemos muchísimo, los queremos. Lo hemos pasado genial, anduvo súper bien el programa. Argentina que hoy salió empatado, ¿eh? Empatado. Con Brasil, pero está bien porque estamos cada vez más cerca de Catar, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy cerca de Catar. Bueno, ahora estamos al aire, no se nos corta. ¡Estamos en vivo! Lo bueno es que ya les podemos mostrar el techo. El techo es lo que es, gente, la calle techada, es lo más... Todos los días tenemos un objetivo. El objetivo de hoy era mostrarles toda esta calle techada, que fue lo que ellos hicieron para modificar la vieja Las Vegas y para que la gente volviera a esta zona, porque están... Los hoteles más económicos están de este lado, pero también era como la zona, como es antigua y todo, menos visitada. Y ahora la gente la visita por ahí. Además, quiero decir que nos costó... Tuvimos un rush hour importante, rush hour. Dice... No llegábamos. Y, ¿no? Les explico la limpieza, la pulcritud. Está perfecto. Y un peque cuando uno entra a... Ahí está. La parte del downtown de Las Vegas está brutal. Maravilloso. Ahí se están por tirar cuatro. Mira. Se abrió el techo. Ahí se abrió. Ahí están volando. Están volando. Ven. A ver, a ver, a ver. Y ahora recorren. Todo el techo ese de luces como si fueran superhéroes. Nosotros, buenísimo. Genial. Ay, me muero de ganas de hacerlo. Eso también, lo quiero hacer. Vamos a ver si lo logramos hacer hoy. No sé, vamos a ver. Vamos a intentarlo. Tenemos que hacerlo. Bueno, hagamos una cosa. Le vamos a mostrar el otro momento de gran riesgo que hemos asumido. ¿Cuál era? El de la silla. Ah, el de la silla. Todavía no lo presentamos. Claro. Vamos a verlo. Acá lo tenemos. Con una silla, con los pies colgando, nos tiraron de un edificio al otro. Muy valiente los dos. Al final te lo vienes siendo más valiente vos que yo. Yo estaba más cagado. Creo que lo pasé mejor yo. Vamos a ver. A ver, vamos. Acá estamos. Tenemos el casino. Este es el río. Es muy temprano en la mañana. Es muy temprano en la mañana. Está, tipo, vacío. Está vacío. Todavía están todos durmiendo. Claro. Todo el mundo está jugando. La gente creo que sabe que nunca se apagan las luces. Siempre funcionan. Y hay relojes y además te mandan chorros de oxígeno desde los pechos y en las habitaciones para que estés siempre muy arriba para seguir jugando. Bueno, acá el desafío es tirarse de una silla. ¿Tirarse? De una punta de un edificio hacia el otro edificio. ¿Qué me querés hacer? Todas estas cosas de riesgo a mí. Porque me parece que te va a gustar. ¿Cuánto es? 500 feet. ¿Cuánto es 500 feet? ¿Alguien sabe? Bueno, siempre tenemos el mismo problema. Siempre tenemos el mismo problema de los balones. Esperá, 500 feet. 30 centímetros de un pie. 500 por 30 son 5.000. Son 15.000 centímetros. 15.000 centímetros son... Es muy alto. 150 metros. Mirá, tienen todos nuestros datos de los dos. Tenés que firmar acá. Ahí está firmando. Moria Kazan. Esperá que ahora te voy a poner un sello que es para reconocer, ¿no? Reconocer los cadáveres. Para reconocer los cadáveres cuando caen. Me muero. ¿Estás lista para el desafío? Estoy lista. Vamos. I'm ready. Ya estamos en la terraza del Hotel Río. Y acá ya se ve un poco la caída. Porque la idea es pasar de este edificio del hotel a ese que está allá abajo. O sea, que es todo en caída. Menos mal que no tengo vértigo. No sé. Espero no. 152. No, tratemos de no vomitar. 152 metros. Tiene la altura. Y acá vemos todas las vegas de día. Las vegas de día, claro. Las vegas es como carteles y noche y luz. Pero bueno. Tiene un montón de incorporaciones. Por ejemplo, ese estadio gigante que está allá es nuevo. Lo inauguraron en el pasado durante la pandemia. Te voy a decir a Mirko lo bueno que fui. Chao, Fede. Te quiero. Fue un placer. Te quiero, Galo. Recuerden, nos ponamos. Si yo te regalo mi triángulo. Fede, ¿cuánta gente vive acá? En La Vega. La Vega, más o menos. ¿Qué hizo de pasapalabra? ¿Qué es esto? ¿Qué tal imbatible es esto? Pero tenían un dato, la gente. Yo creo, por lo que escuché, 630 mil, más o menos. Capaz que ahora ya son 700 mil personas las que vienen acá. Yo no sé, yo sé que uno de los hoteles, el de 7000 habitaciones, 7100, el nuestro tiene 6100, tienen más o menos arriba de 10.000, 12.000 empleados. Son cientos de miles de visitantes. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces hay que tener una infraestructura para mantener todo esto. Sí, infraestructura y además la mayoría de la gente, obviamente, se han armado. Entre los espectáculos que duran años, el Cirrus Soleil y todos los espectáculos que se presentan por meses, hay una población como nómade también que van cambiando bailarines y todo también, pero es... Acá es donde nos graban, porque ellos también te graban dentro de la jaula. Esta es la jaula, mirá. Vamos a ver cómo es esta experiencia. Hello. Ah, quedás colgando, no hay nada para agarrarse. Es rarísima la sensación. Es rarísimo. Bueno, espera. Tomen el micrófono. No se cayó nadie. Ay, 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 ay. Los odio. Mirá donde me traen. La puta madre. Qué necesidad todavía hacer. Qué necesidad de estos. Ay, 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 ay. Sofía, te amo. Dante, te amo. Mirko, te amo también. Te amamos. Ay, 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 ay. 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 Ay. Pensé que sabía ru... No, espera, ¿qué haces? Se va para atrás. No. Ahora volvemos. Ay, volvemos para otro lado. pensé que nos bajábamos acá. ¿Ya es esto todo? ¡No! Ahí arrancó para atrás con todo aquello. Argentina, adelante. Estamos en Las Vegas, somos Argentina. Estamos en Argentina. Es la copia que te agarra cuando mirás para abajo. ¡Ay, ay, ay! Está muy bueno igual, está bueno. Pero ahora ni se te ocurren mirar para abajo porque todavía no llegamos. ¡Ay, no, no, no! Es un abismo abajo. ¡Ay, ay, ay! Tengo la boca seca ahora. ¡Ay, sobrevivimos! ¿Estamos adentro? ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Me encantó! ¡Nos auto aplaudimos! ¡Nos auto aplaudimos! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Ay, estoy medio como... ¡Ay, te di electricidad a esta parte! Estoy medio así. Es medio fuerte porque sentís que estás colgando de la nada misma. No, divino. Orgasmier. Orgasmier en el cielo. ¡Orgasmier, orgasmier! Ella tuvo un orgamo, yo me cagué encima. Mirá las diferencias. Una tuvo un orgamo y la otra se cagó encima. Pero no, es que te da, te da un cagazo esto. Estás ahí con las piernas colgadas, no sabés dónde termina. Es la primera vez que te ríes tanto, ¿no? Ay, mi amor, encantada. Un placer. Y vos también participaste del orgasmo. Hoy, transmisión de emergencia. Pasa la gente, nos miran y me dicen, Cher. Algunos de los argentinos son Moria y otros dicen Cher. ¿Cher o Cher o Che, tipo marrón? ¡Cher! Acá estamos con un batero que reíte de... Están armando un show. Por ejemplo, ahora en este momento una familia está ahí armando un show en el medio de la calle. Esta calle es como muy popular, Freman, donde sucede de todo. Este lugar me puede porque me parece que es genuino. Me manda todo eso. Gracias. La gente grita y saluda. Mirá lo que son las imágenes en el techo, son geniales. Yo quiero lo de Superman, es brutal. Pero mirá lo que es hoy, es como estar en el medio del espacio. Esto estamos en vivo e indirecto, son las 11 y 25, más o menos en la Argentina. Acá son las 6 y 25 de la tarde. Y bueno, lo que quería corregir es la cantidad de luces LED. Son 12,5 millones de luces LED y hay 550 mil voltios de sonido. Bueno, toda esa cantidad de LED es lo que inhibe la señal. Claro, por eso se nos corta la señal. La estamos probando y ahora... Si nos quedamos congelados y porque se cortó... ¡Frizamos! 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 Son una familia... ¡Los Jackson Five! Sí, son una familia entera. Damos un poco más de vuelta y le encontramos a Michael. Porque en Las Vegas todo es posible. Todo es posible. Hay un show de Michael Jackson con hologramas, claro. Y él entra bailando en el medio de los bailarines y desaparece. Bueno, ahora todo es holograma. También Witness Houston. Sí, hay varios shows que son hologramas. Pero básicamente los que están vivos como Abba también van a hacer show por holograma. Exactamente. Podríamos hacer esto por holograma. Abba el otro día lanzó su disco nuevo y lo lanzaron también en cassette. Para la gente, viste, que le gustaba en los 70 comprar cassette. Viste que ya no existe el cassette. Pero muy bueno. Como comprarlo como algo anecdótico. Bueno, todavía no se nos cortó. Estamos emocionados. Probamos la señal hasta este lugar recién. Mirá, todavía estaban viendo la nota. Este es un lugar de cadenas. Mirá. Esto lo usan mucho acá. Yo veo a toda la gente que camina con cadenas, pero cadenas así gruesas. Obviamente son de plástico porque si no, te caes al piso. Están las de colores. Ay, mirá. Una bola colgando. Una bola de boliche. A ver. Acá estamos. Mirá, viendo la bola. Mirá para colgarte esto en el cuello. Te queda muy bien. Es un muy buen look. Mirá qué lindo todo. Mirá. Ah, una estrella también. A ver. Mirá. Mirá. Si no es hermoso el look, las ven. Muy lindo todo. Ay, no. Me quedo en bolas. Pero desarmado. Me quedo en bolas, me ponía una bola y me quedo en bolas. Oye, me escucha. Oye, me escucha. Claro. Te pulgo todo. Mirá qué bijú, baby. Qué bijú. Son mejores que las de Paraguay esas. Muy lindo. Con la bola de boliche ir a bailar, te hacés tus propias luces. Claro. Bijú, aero, todo. Mirá. Felón. Fantástica. Bueno, les queremos contar que estuvimos con... Ah, sí, hay que pagarlo, si no. Se hacían los boluses igual con las joyas de acá. ¿Lo devolvamos? Sí, devolvámoslo. Hola, no sé. Pero a un lado me gritan, pero no sé de dónde. Ojo con las joyas, ¿eh? Ojo con las joyas, por favor. Guarden todo que yo vivo una joya y me agarre un atajo. Guarden con las joyas, me amo. Ay, mirá este collar, me muero. ¿Qué es esto? Es una cosa bizarra. No, me muero. Mirá lo que es. No, es que está atado, está atado. Pero qué desgracia. Una desgracia. No, no le desarmemos todo. Hay un puño también. Las cosas al pedo que venden acá en Las Vegas no se puede creer. Me gustó esto, viejo chancho. Viejo chancho. ¡Eh, eh, 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 eh! Sí, se mataban. Bueno. Estamos... Uy, mirá lo que hay enfrente. Un negocio de marihuana, porque ahora es legal la marihuana. Se nos va. Se nos va la One. Entra como una pantera al negocio. Empezó a ser legal hace poquito tiempo acá la marihuana. Y ahora se vende por todos lados, en frascos, en todo. Hello. ¿Eres legal since when? Ajá. ¿Eres legal since when, marihuana? A year ago. A year ago. That I know one. Ah, dice, hace un año se hizo legal acá. Se venden los frascos con las flores y todo tipo de productos. Ahora todos van a decir que estamos haciendo apología de ladrón. No, es lo que es legal acá. Estamos mostrando el país. Acá, mis amor, estamos mostrando. ¿Y por qué no meternos y divertirnos un rato? No íbamos a entrar, sí. O ahora sería bueno. Sí, ahora sí. Si nos dejan, pero tenemos que pedir permiso a ver si nos dejan entrar, ¿viste? Ahora vamos a pedir permiso y si nos dejan entrar, entramos. Esto es legal en varios lugares de Estados Unidos por una cosa muy inteligente. Lo que hacen ellos es, todos los impuestos que se generan de acá, que son cerca de 3.000 millones de dólares en impuestos, 3.500 millones de dólares en impuestos, van directamente al estudio para que los chicos aprendan. ¿Y saben lo que les enseña en el estudio? A no abusar de la sustancia, ni del alcohol, ni de nada peligroso. Entonces, un chico educado puede hacer las cosas, digamos, de una forma más balanceada en la vida. ¿Cómo? Mirá la cartera con una calavera. Estamos mostrando lo que hay acá en este lugar. No podemos creer que no se nos cortó la señal y que estamos bien hasta el momento. Pero bueno, llegan los Latin Grammys y vamos a estar en vivo y en directo desde la Alfombra Roja este jueves con todos los artistas. En la red carpet vamos a estar, bueno, ya con Nicki Nicole. Ojalá podamos agarrar la Cristina Aguilera. Quiero decir que a todos los fans de Argentina, que han escrito los de Britney y todo, han posteado, aunque no esté, diciéndoles que los apoyan totalmente los fans argentinos de la música. Obvio, obvio. Apoyan los grandes grandes. Bueno, nos vamos a encontrar con Dana Paola, con Camilo, con todos. Y nos encontramos con Nicki Nicole, en un lugar donde se puede jugar golf. Y estuvimos con Mirko, que se hizo medio fan de Nicki Nicole también. Es lo más. Y Nicki Nicole... Bella, una chica con una cara absolutamente cinematográfica. Bella, súper humilde, súper generosa, súper amorosa, con una fama inusitada. Una de las primeras que fue al show de Jimmy Fallon. Sí, es verdad. Fue la primera invitada argentina al show de Jimmy Fallon, que es el más importante acá. Bueno, miren lo que es. Ahora está toda la pantalla con todas las experiencias que hay acá en Las Vegas. Y nos vamos en vivo y en directo a encontrarnos con Nicki Nicole desde Las Vegas, aquí por el mundo. Estamos en Top Golf. Top Golf, escúchame, una atracción más de Las Vegas. Para los amantes de golf, yo no tengo idea, pero este es fabuloso, porque también apostás con la pantalla. Claro, totalmente. Entre recién lo veíamos a Mirko, que estaba acá ensayando sus tiros. Yo, la verdad, que nunca tiré y no sé cómo me va a ir. Pero bueno, tenés allá. Todos esos círculos son, teóricamente, la arena en un campo de golf normal y el centro es donde uno tiene que invocarlo. Y acá, ves, si pones el palo acá, te hace un dispenser de pelota. Y ahí sale la pelota, ¿ves? Vamos a probar. Ahora, Moria, a ver. Mirá, 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 mirá. Te va a enseñar. Uy, carajo. Ahí está. Fue peor que el mío, pero por mi ayuda. Mirá, Mirko, quién llegó. Mirá, Mirko. Mirá quién está ahí. Mirá. Está Nick y Nicole. Te está viendo jugar al golf. Vamos a preguntarle cómo te vio. A ver. Está con vergüenza ahora, porque dijo, quiero conocer a Nick y Nicole. Y acá está. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Están acá jugando ya, arrancaron. ¿Vos sabés jugar al golf? No, pero para todo y una primera vez. ¿Cómo te llevás vos con tu fama? Bueno, a veces como que me olvido e intento como disfrutar, ¿no? Sin pensar en la exposición. Es que claro, te hiciste famosa así por una cosa gigante. Y estoy un poquito chiquita a veces. Como que es una responsabilidad en algún punto. Claro. De chiquita te gustaba, ¿no? La música estabas. Sí, bastante. Pero como que me gustaba el arte en general, pero me empecé a tirar más para lo que era el canto a la edad de 17, 18 años. Hola. Hola. Ay, se animó a decirle hola ya. Porque te vine escuchando, guapo traquetero. Viste, acá está. Recién le preguntamos quién le gustaba más, si Nicki, Nicole o Lali. Porque él estaba enamorado de Lali. Enamorado de Lali. Hubo un momento que Lali vino a casa y él estaba como loco, como loco. No sabés cómo se puso con Lali. Abrazo con esta rotonda que hiciste tan espectacular. ¡Ay, qué vergüenza! Te pongo palomera y la mirá a la besa. ¡Dale un beso! ¡Vamos besos! ¡Vamos besos! ¡Vamos tantas rotondas! ¿Y cuándo me haces otra rotonda? Esta está espectacular. Tiene mi altura la rotonda, se podría decir. ¡Ay, qué vergüenza que tengo! ¿Qué te sentís ahora cuando te enteraste de esta nominación al estar acá en Vegas? ¿Es la primera vez que estás? Sí. No, la segunda. Vine en 2019, pero no estaba nominada. En 2020 me nominaron a Mejor Nuevo Artista y ahora en 2021 con la canción Con No Te Va a Gustar, que se llama Venganza, una canción de rock. Y nada, un orgullo. Además de ver también a todos los colegas que están nominados de la música y ser todos, tener 20, 21 años. Para mí vas a ganar, ¿eh? Para mí vas a ganar. 21 años muy chiquita. Ponemos nuestra ficha en ella. Pero absolutamente, un orgullo. Te llevas un poco la bandera de nuestro país. Sos una representante joven, hermosa, absolutamente aspiracional. Sí, sí, totalmente. Y con muchos fans en todo el país y en el mundo. Más de 10 millones de personas ya la siguen en Instagram. Bueno, ¿probamos el golf? Vamos a hacer un tiro cada uno a ver cómo nos va. Es que es un desastre, no mía. ¡Ey! Ah, pero mirá, se acercó. Se acercó a la parte, claro, a los agujeros esos donde está la bandera. Me va a pasar como a mí, me parece, ¿viste? Ah, mirá, no, yo no había visto que había una bandera acá nomás. ¿Le enseñás a Niki cómo se hace? Mirá, cuando agarrás así, pum, se va para allá el agujero. Ah, mirá. A ver, toma, hacemos. ¿Le enseñás a Niki cómo es? Pero suave. Tenés que estar lejos de la red hasta ese punto. Lo hiciste ya mejor que yo. Lo tiraron mal, eso. Pero ya se equivocaron. La arrastraste, la llevaste de paseo. ¡Muy bien! 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 Mirá, 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 mirá. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Creo que he ganado yo. Pensamos que era más fácil. La vamos a agarrar para que tenga muchas toneladas de mer en la red carpet. Vamos a estar en la red carpet, así que te vamos a ver ahí. Mucha suerte en los Latin Grammys. Vamos a estar ahí apoyándote. Aguante, aguante Argentina, aguante la Niki Nicole. Mucha suerte. ¡Muy bien! Estamos aquí en vivo y en directo. Pese a que esta gran, gigante pantalla nos está interviniendo. Ah, mirá, es como una ilusión óptica todo lo que pasa en el techo. Para mí es el más energético y el que más alegría tiene de Las Vegas. Hay una cantidad de gente, ¿eh? Estamos, ¿qué día hoy? Martes. Martes. Martes a la noche. Son las 6 y 6, 7 menos 20 de la noche acá, ¿eh? Lo que pasa es que anochece tan temprano y 37, me dicen que es en Argentina. Acá 6 y 37 y está lleno. Para el otro lado se ve más la cantidad de gente. Mucha gente viene a tomar algo también acá. Acá viste que todo lo artificial pega mucho. Todo. Por eso pego divino yo. No hay nada más. Acá, por ejemplo, podemos mostrar lo que son los tragos. Los tragos que había, pero bueno, le ponen bro. Vodka, le ponen así, te lo hacen así. Bueno, uno para tomar entre los dos. Hurricane. 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 Hurricane is very popular. It's starting to work. It wasn't working earlier. It's back. It's back. One hurricane. Hurricane's pineapple orange with rum. That's one of the top sellers. Pineapple, strawberry, ¿qué gusto? Pineapple, ananá. Ananá. Eh, pineapple. 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 Pineapple, are you guys getting drinks? Are you guys getting drinks from us? Or are we just, are we getting drinks? You are getting drinks? Yeah, yeah, yeah. Heck yeah. Ah, okay. Bueno, está como loca. O sea, se ríe. Está como. Está entró en el negocio. Nosotros. Claro. Salió del negocio. Salió el loquero y se puso ahí. No para de reírse. Pero por favor. Esta, esta. Escúchame. ¿Qué hace, canabiana? Bueno, a hurricane. You want out? Yeah, that's ice. One, two, or three. Adding shots, make it stronger. She wants three. Okay. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada lo que dice. Grita, está re canabiada la chabana. Y la hermana de la otra. Bueno. Es bueno. Bueno, que nos prepare un Harry Kane. ¿A qué nota vamos? Que sea rico, eh. Nada capaleta, como dice Pony. Nada, no era capón, ni era capaleta. Todo berreta, todo berreta. La dueña, una loca patológica. A mi amiga Zeta le ofrecés agua y es insultarla. El baño, el baño. Y que no trajera oxida caliente. Son todas frases memorables. A tu vida loca. Vamos a viajar por la Argentina, el hermoso país que tenemos. Con la hermana de la otra. Con la hermana de la otra. Vimos con Miki Chipolitakis a Catamarca a conocer el pueblo perdido. Conojan Argentina. Vimos con Miki Chipolitakis a Catamarca. Imaginate que esta cultura que son las tribus aguadas del siglo, estamos hablando del año 150 más o menos, subían y no tenían la escalera que teníamos nosotros. Y este era el lugar donde ellos vivían. Estamos en el pueblo perdido. Claro. Nosotros lo encontramos. Datazo. Datazo. Estaba perdido hasta que lo encontramos. Vivieron entre el 150 y el año más o menos 500 o 600 acá y después todo esto quedó abandonado. Cada una de estas son las viviendas y obviamente estaban hechas de adobe también que se fue destruyendo. Lo que hicieron acá no reconstruyeron. Acá le dicen recintos y me comentaron que hay más o menos entre 40 recintos. Lo cerrado eran las habitaciones y las abiertas eran las cocinas. Lugares donde están. Y esta es una cocina. Y esta acá está la cocina. Mirá ahí tenía, mirá ahí sale el gas, la conexión de gas, de electricidad. Bien bruto el pibe. Se construían de piedra, después barro y arriba paja, que era el techo. Claro, ya no lo saben. Está muy... ¡Ay, qué bien me hizo dormir! Celebramos la serpentina. La serpentina le hace bien. Y hay como 300 asentamientos del mismo estilo en todo Catamarca, en todo el valle acá de Catamarca. Así que es increíble, ¿no? Increíble. ¿Y qué es lo que fumaban? Una semilla que se llama de una planta el Sevil anadenantera colubrina, ¿no? ¿Y qué efecto da? Está interesada. Bueno, está en la zona, está distribuida en la zona y se la fuma como una pipa de tabaco. ¿Dónde está? Es una planta, lo único que es una planta muy tóxica. Tiene que tener una preparación la persona que la va a ingerir porque... Él. Puede tener efecto... Probemos en el viejo. No eran como nosotros, eran muy organizados. Tenían acá todo un sistema de depósito, acá es donde guardaban todo el alimento de todas las casas. Todas las casitas. Y allá es donde se guardaban todos los animales. Qué bueno. En el terreno de acá al lado era como la especie de granja donde se guardaban. Y los animales los aprovechaban todos al 100%. Los podían usar de transporte, con el pie lo hacían estos telares maravillosos. Y también con los huesos hacían utensilios, cuchillos. Igual la carne la comían también, o sea que usaban todo el animal. 100%. Y aparte, con el transporte que era el animal, lo llevaban al río a sacar agua que lo subían en... Cantimplora, sí, del cuero del animal también. Y después lo ponían en vasillas. ¿Vasillas? Mucha información. Mucha información y se le cagó la última palabra. Venía todo perfecto en la última palabra, pero estuviste perfecto. ¡Ay, me aplaudo! Son las medias. Acá, acá, acá. Aguanta el pueblo perdido. Qué rico que está el trago. ¿Nos tenemos que ir a una pausa? El cóctel florero ese, te mirá lo que es. Después de la pausa vamos a ver si nos animamos a tirarnos tipo Superman a través de todo este techo. No se lo pierdan en vivo y en directo desde Las Vegas con Moria Kazan. Y Marley. Estamos en vivo y en directo desde Las Vegas. Se está tirando la gente. Estamos ocupados. No nos dio tiempo, pero ahora me voy a montar a uno de esos. Gente, les quiero decir que estamos frente al icónico Golden Nugget que se creó en 1954 únicamente como casino. Y después se agregó la hotelería, pero empezó a funcionar como casino. Así que este es el más antiguo. El histórico. El histórico Golden Nugget en el centro, en el corazón, en la cosa genuina de Las Vegas. Totalmente. Amé hacer este programa. Todo de emergencia, pero salió bien. Como tiene que salir. Con toda nuestra pasión, nuestra entrega y gracias al público por seguirnos. Por acompañarnos. Mañana nos vamos a tirar. Mañana vamos a estar con Camilo. Vamos a tener las hamburguesas asesinas donde enfermeras te pegan si no comes. Sí, con nalgada, mucha nalgada. Y una sorpresa para Mirko que se van a morir cuando la vean. Ah, divino. Mañana 11 de la noche en vivo. Por Telefe. Por Marley. Por Telefe. Y Moria Kazan. Claro. Nos dejamos con Germán Pablo aquí. Chao. Hasta mañana.